Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Este 26 de junio de 2024 se convirtió en una fecha histórica para Honduras y la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional. En esa fecha la Corte del Instituto Sur de Nueva York, presidida por el juez Kevin Kastel, emitirá la sentencia contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado de graves delitos relacionados con el narcotráfico y la corrupción. Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta 2022, tras una serie de acusaciones que lo vinculaban directamente con carteles de la droga. Según los fiscales, Hernández había utilizado su posición de poder para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas a Estados Unidos a cambio de millonarios sobornos y apoyo logístico. Y el próximo miércoles 26 de junio se llevará a cabo la lectura de sentencia para Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, justo en el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico. Juan Orlando Hernández, declarado culpable de tres delitos relacionados con el narcotráfico. Su esposa, Ana García Hernández, candidata presidencial por el Partido Nacional, reveló la noticia. Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022, enfrenta posibles penas severas por conspiración para traficar drogas. Podría recibir entre 10 años y cadena perpetua. Además, el uso de armas de fuego en estos delitos conlleva una pena mínima de 30 años y la posesión de armas de fuego en este contexto específico implica cadena perpetua. La sentencia podría ser histórica, reflejando la gravedad de los delitos. Las pruebas en su contra son abrumadoras. Mientras tanto, el pueblo hondureño enfrenta las duras consecuencias de vivir en un narcoestado. La violencia, la pobreza y la falta de oportunidades han convertido a nuestro país en un lugar de desesperanza y lucha constante en medio de la oscuridad. Se alza una esperanza. La lucha contra la corrupción y el narcotráfico es una tarea ardua, pero el pueblo hondureño está decidido a recuperar su país porque Honduras merece un futuro libre de corrupción y crimen. Hernández, quien gobernó Honduras con manos firmes y promesas de progreso, ahora se encuentra en el ojo del huracán. En medio de un torbellino, acusaciones de corrupción, narcotráfico y abuso de poder han manchado su legado. Desde el Congreso, en donde impulsó leyes para fortalecer las instituciones de seguridad pública. No debemos de olvidar que su hermano fue juzgado y condenado en Estados Unidos por vínculos relacionados al narcotráfico. Su esposa publicó en redes sociales, Pozo subió al estrado para declarar la verdad de todas las mentiras conspiradas y trampas que tejieron sus enemigos. Juan Orlando negó haber conspirado con su hermano y haberse reunido con narcotraficantes, a pesar de las fotografías en donde se le ve abrazando a Aurelio Valle del cártel Los Valle. Además, le preguntan si es él abrazando a la familia de Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante, confeso. Entre risas, Hernández contesta que podría ser él, pero no lo recuerda. El jurado dio su veredicto en el Tribunal Federal al cabo de un juicio de dos semanas, el cual fue seguido muy de cerca en el país natal del acusado. Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de asociación delictuosa para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos y de dos cargos relacionados con armas. Los cargos conllevan un mínimo obligatorio de 40 años de cárcel y la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 26 de junio de 2024. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró dos semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, dos años después de que Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández. La esposa del expresidente hondureño hizo un llamado hoy a los presidentes de América Latina. Va a haber una apelación más tarde, pero se tiene que... la condena viene primero. El exmandatario del país centroamericano de aproximadamente 10 millones de habitantes le dio palmadas en la espalda a su abogado Renato Estabil cuando estaban de pie con todas las demás personas en el tribunal, mientras el jurado caminaba en fila hacia la salida tras la lectura del veredicto. El ambiente en el tribunal se mantuvo apacible y Hernández se veía relajado, mientras el presidente del jurado daba a conocer el veredicto sobre los tres cargos. El expresidente Hernández ha tenido muchas controversias en su caso, ya que en su contra han habido testigos que han dado fe de toda la corrupción. En el mismo caso, contra el expresidente Hernández fueron acusados el jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos el Tigre Bonilla, y el exoficial de la Policía, Mauricio Hernández Pineda. En su refutación al cierre de los argumentos señaló que la lucha de Jove contra la narcoactividad era un invento. Reiteraron que Hernández no era un duro con el crimen, era un duro con sus enemigos, dependiendo también que el relato de Fabio Lobo contra el expresidente y su padre, Porfirio Lobo Sosa, fue real, culpándolo una vez más de haber explotado el sistema político para el tráfico de drogas, por lo que era hora de que se emitiera un veredicto de culpabilidad. Jueves 7 de marzo, a pocos instantes que culminara la jornada, el nerviosismo incrementó cuando el jurado envió una nota y luego que el juez Kevin Castle diera lectura al documento. Aclaró que hubo avances en la deliberación, pero que se requería más tiempo para conocer la decisión de los 12 ciudadanos estadounidenses, extendiendo la angustia de ambas partes por conocer la conclusión. Para el fiscal Jacob Goodwillie, no hay duda de que el expresidente es un narcotraficante y es culpable más allá de la duda razonable. Durante su presidencia, Honduras se convirtió en una super autopista para el tráfico de drogas, según la fiscalía que asegura que entre 2004 y 2022, la red que apoyó Hernández introdujo más, mucho más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La defensa ha pretendido socavar las declaraciones de los testigos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, responderá por supuestos delitos de tráfico de sustancias ilícitas y tenencia y postración de armas, y otros cargos que le imputan los fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero, ¿cómo sigue el proceso? ¿Qué etapas podemos esperar en las acusaciones? ¿Qué podría plantear la defensa a cargo del despacho jurídico de los penalistas? El juicio y el veredicto para un expresidente de un país como Juan Orlando Hernández, ya se imagina usted todo el flujo informativo y el impacto que ya genera y va a generar cuando el juez Kevin Castel le dé a conocer a Jó y a su defensa la sentencia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.